Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver la noticia de que el juego Unreal Engine 3, el Pinkiller Darnation, puede llegar a Linux en abril. Nordic Games ha anunciado hoy que el infierno y condenación Pinkiller va a venir a Linux y a Mac a finales de este año. El juego está basado en el Unreal Engine 3, además de esto la comunidad Linux y Mac del juego también se encontrarán con un infernal tratar esta primavera cuando el infierno y condenación Pinkiller lance estas plataformas. Los jugadores que utilizan las plataformas Linux y Mac finalmente serán capaces de unirse a la comunidad de jugadores de PC Pinkiller y sumergirse en el purgatorio Daniel Geirner. Además de presentar el modo Kit, estamos trabajando para proporcionar actualizaciones regulares y nuevas mejoras en el contenido existente y el marco. Dijo Reinhard Polis, negocios y director de desarrollo de productos de los juegos nórdicos y también estamos trabajando a buen puerto viejo Daniel Gamer para Linux y Mac en abril-mayo. Dijo Reinhard Polis, negocios y negocios y negocios y negocios y negocios y negocios. Dijo Reinhard Polis, negocios y negocios y negocios y negocios. Dijo Reinhard Polis, negocios y negocios y negocios y negocios. Dijo Reinhard Polis, negocios y negocios y negocios y negocios. Dijo Reinhard Polis, negocios y negocios y negocios. Dijo Reinhard Polis, negocios y negocios y negocios y negocios. Dijo Reinhard Polis, 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 negocios y negocios y negocios y negocios. Dijo Reinhard Polis, negocios y negocios y negocios. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí hemos visto este juego de superaniquilación para el mes que viene en Linux. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!